Cuando queramos grabar letras sobre una superficie metálica para que no se borren y puedan estar a la intemperie vamos a utilizar un instrumento que es el buril, el punzón una vez que ya hemos sacado el formato por el ordenador, pondríamos la chapa por detrás la chapa por detrás tal y como vemos y la inmovilizaríamos con cinta con cinta la inmovilizaríamos sobre el papel inmovilizamos, ponemos cinta en una zona en la otra, ya lo tenemos inmovilizado y ahora con el punzón y el martillo despacito vamos poniendo el punzón vamos golpeando y así iremos todo el tiempo solamente os voy a hacer la Z después ya terminaré yo porque si no se nos va a hacer el vídeo eterno vamos dando vamos dando vamos dando golpe a golpe y vamos grabando sobre la chapa vamos grabando sobre la chapa luego seguiré pero de momento habríamos grabado la Z veis así seguiríamos con el resto de las letras y esto podríamos ponerlo ya donde quisiéramos lo tenemos ese sería el revés este sería el derecho y ya vemos como podemos grabar las letras de una forma que nos queden definitivas tanto ponerla como en este caso en la perrera en el exterior sin problemas de que se mojen ni de nada sencillito fácil de hacer el trabajo con el punzón sobre una chapita vamos golpeando poco a poco y escribimos el nombre que nos apetezca espero que os haya gustado gracias y hasta la próxima gracias